El 13 de marzo de 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en Quintana Roo. Han pasado 365 días en los que la gente en Quintana Roo ha adoptado una nueva modalidad de vida, así como nuevos hábitos de higiene para evitar contagios. La participación de todas y todos ha permitido que de 2020 a 2021, Quintana Roo pase del quinto al vigésimo séptimo lugar en contagios a nivel nacional, del sexto al vigésimo cuarto lugar en decesos que lamentar. Hemos salvado miles de vidas y porque hoy seguimos viviendo con la pandemia, las y los quintanarroenses debemos seguir fortaleciendo los hábitos de higiene y conducta social. No bajemos la guardia. Unidos somos más fuertes. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos- Gracias.